¿Qué tal amigos de ZonaFoods? Bienvenidos a un nuevo video con la previa del partido correspondiente a la jornada número 10 de este torneo de clausura 2022 desde el Estadio Azteca, la máquina cementera del Cruz Azul contra los Pumas Lácticos contra los Pumas de Andrés Lilini, partido que podrás disfrutar completamente en vivo aquí a través de ZonaFood a partir de las 6 de la tarde este sábado y te cuento, te doy un dato ahorita para ir empezando esta previa y es que la última vez que se vieron las caras estos equipos en la cancha del Estadio Azteca fue precisamente en la liguilla del torneo de clausura 2020, sí, o el guardián es 2020 como era conocido y ahí ganó Cruz Azul 4 por 0, semifinal de ida, ya en la vuelta todos sabemos lo que sucedió, esa fue la última vez que se vieron en esa cancha, eso sin más datos ya te la sabes, ahí con nuestros amigos de FODMOD, la aplicación esencial del fútbol, descárgala acá abajo, está apareciendo el enlace para que no te pierdas ninguno, ninguno de los datos y detalles acerca de este partido, sin más este encuentro sin duda alguna es un duelo atractivo, es uno de los más interesantes, los dos equipos nos están representando en este momento en la liga de campeones de la CONCACAF, Cruz Azul pudo hacer valer la localía dentro de lo que cabe y lo ganó 1 por 0, pero fue un partido en donde tuvo que haber ganado 5 o 6 mínimo, pero se cansó de fallar, Chaquito Jiménez no pudo, Romerito tampoco, Antuna estuvo on fire de un partidazo del brujo Uriel Antuna, pero no pudieron aprovechar todas las pelotas que puso Uriel Antuna, de verdad, fueron excesivas las fallas, y ni siquiera fue que convirtieron en figura al guardameta del Montreal, solamente una, una pudo atajar, las demás las volaron o las mandaron por un costado, y de eso hablaba Juan Máximo Reynoso, la ajedrecista, que su equipo va a darle prioridad a la liga de campeones de la CONCACAF en el partido de vuelta, ellos saben que la liga en este momento está todavía alcanzable, van con una buena cosecha de puntos y le van a dar prioridad, eso quiere decir que muy probablemente salga con ligeros cambios, un equipo ligeramente alternativo contra Pumas, y viajen con todo a Montreal, de él hablaba de administrar un poquito pues el tema físico y todo eso, porque tienen el antecedente de Santos, Santos se vino o se fue con el 1 a 0 y le metieron 3, entonces sabe que es un partido complicado, el objetivo para que suele ser campeón de CONCACAF no hay otro, así que también lo decía Juan Máximo, en el partido nos faltó contundencia, si generamos, si dominamos, pero nos faltó contundencia, y este deporte es de meter goles, entonces hay una tarea complicada para el Cruz Azul, sobre todo porque independientemente que tú te vayas a enfocar a la liga de campeones de la CONCACAF, pues no puedes descuidar un partido de vital importancia contra Pumas, más allá de que el torneo sea alcanzable en puntos, me parece que contra Pumas no se puede perder, y mucho menos de local, y mucho menos cuando arrastras 3 derrotas de manera consecutiva, Pumas, Necaza, Santos y Puebla, no te puedes dar el lujo de caer por cuarta vez, la gente ya pedía la salida de Juan Máximo Reynoso, entiendo que están muy molestas, entiendo que a lo mejor habrá decisiones que la afición las quiere tomar con el estómago, o con la calentura del partido, pero me parece que es difícil no pensar en la partida de Juan Máximo, a no ser que caiga eliminado en la CONCACAF y entonces sí se puedan tomar decisiones. Del otro lado, Pumas, Pumas fue humillado, goleado en la cancha del Gillette Stadium por un New England Revolution que prácticamente lo liquidó con esos arpasos en un estadio nevado, no puedes poner de pretexto el clima, eso es una realidad, entiendo que sí te puede jugar un poquito en contra, pero la responsabilidad no es del clima de que te hayan goleado, es de una falta de preparación de un partido o un plantel corto que tiene Andrés de Lini, que siempre aquí se le cuestionó si le iba a ajustar o no, si sirve un poquito de ánimo para la gente de Pumas, es que en la ida de los octavos de final tampoco se pudo traer la victoria, tampoco se pudo traer al 100 la ventaja, pero sí se trajo goles de visitante, hoy no trae esos goles de visitante, entonces va a ser complicado, Lilini pues no puede, no puede guardar piezas porque no tiene cómo administrar la plantilla de Cruz Azul muy completa, la de Pumas no, entonces habrá que ver qué es lo que pasa con Lilini, a ver si puede seguir avanzando y muy probablemente puede que se enfoquen ya en la liga, no, a mí me parece que la eliminatoria en CONCACAF ya está perdida. Regresando a Cruz Azul, los lesionados no están, Cata Domínguez, Mayorga, el caso de Cristian Tabó, Romulo Otero, siguen descartados por lesión, no van a poder jugar dentro de la posible alineación que puede mandar Juan Máximo Reynoso, que hablaba de cambios, yo creo que Corona estará en el arco, muy probablemente siga el Chagui Martínez por el lateral de la derecha, pueda poner a Pablo César Aguilar con Luis Abrán en zona defensiva y a Adrián Aldrete o bien Nacho Rivero en su defecto por el lateral de la izquierda. El medio campo, Rafa Vaca y Lira, de nueva cuenta apostando por ellos, habrá que ver si decide mandar al Cuit Mendoza de titular, que me parece sería lo más lógico por Uriel Antuna, para que Antuna se guarde un poco para el partido de los octavos de final, pudiese jugar el Cuco, Brian Angulo, pudiese estar también incluso Romero repitiendo porque necesita, necesita así o así Romero agarrar el ritmo y me parece que Santi Jiménez también tiene que jugar, entonces esa puede ser una posible alineación, una de las posibles variantes que puede tener el Cruz Azul. Del lado de Puma se la tiene que jugar con todo, hay que renunciar un poquito a esa línea de cinco con la que quisieron medio implementar en el partido de New England, regresar a las bases, tus cuatro bien clavados atrás, con Mozo, Chispa, Velarde, Freire y el Palermo, poner a Meritavo y Leonel López, por un lado Royero, por el otro lado Saucedo, poner a la mejor a Fabio Álvarez o a Corozo, quien te guste y en Punta Dineno, así tendría que jugar, ¿no? Partido interesante, te repito, lo tendremos en vivo aquí, a través de Zona Fut a partir de las seis de la tarde, para que actives notificaciones. Mi pronóstico, lo gana Cruz Azul, dos goles a uno. Suscríbete al canal, activa la campanita, mi nombre es Ezey Rodríguez, nos vemos y nos escuchamos en un próximo video.